Este proceso incluyó la respectiva socialización con los artesanos para que conozcan los mecanismos de contratación y las responsabilidades que asumen al firmar los contratos. 114 artesanos quienes fueron seleccionados para la firma de convenios, de los cuales se confeccionarán 27.029 kits para niños y niñas de nuestras unidades educativas. Las transferencias para la entrega de anticipos están listas y será la cancelación de acuerdo al cumplimiento. Lo que corresponde al monto para la provincia de Loja es de 692.588 dólares y lo que corresponde a la provincia de Loro es un monto de 964.997 dólares. Los artesanos seleccionados participaron de las ferias inclusivas que desarrolla el Ministerio de Educación con el fin de involucrar a sectores artesanos en la confección de uniformes para miles de niños en el país y así también con esto dinamizar la economía. Este proceso se lo ha venido trabajando a partir del día 8 de noviembre y que se lo concluye el día de hoy con la firma de convenios con cada uno de los artesanos. Este proceso se lo ha realizado de una manera muy legal, de una manera transparente en donde hubo una participación activa de cada uno de los artesanos, tanto de la provincia de Loja como de la provincia de Loro. Yo pertenezco a las ofertas del segundo grupo y hasta donde tenemos entendido de las compañeras que ya han recibido su adjudicación, les toca 320 kits aproximadamente. Ahora la cuestión de las tallas no se están indicando porque eso justamente dijo el coordinador que a partir de lunes nos darían el listado. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.